¿A qué hora? 20.15 ¡Uh! ¡Qué lindo! 20.15 como para verse en Lorenzo River Viene Peñarol ahora sobre Jomari González Va jugándose al medio Me encanta Gallardo Pero me gustaría que a Paolo le vaya siempre bien Va a recuperar Álvarez Martínez Viene Rodrigo Muniz Para Deportivo sobre la izquierda Va a pasar de largo ahora Toledo Viene Rodrigo Muniz Toca muy bien Para que se venga Deportivo Maldonado Va a recuperar Peñarol volviendo como pudo ¿Qué equivocaciones está teniendo Lizalde con la pelota? Pero sobre todo Peñarol todo No aparece bien Aparece Varela Se viene Deportivo Maldonado Escapó, tocan para el medio Viene Ramos Solo Muniz Viene Ramos Se viene el remate ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Ramos Con tiro bárbaro Extraordinario Sobre el arco de la intendencia de Pierre Quierda el número 10 Este chiquitito grandote Mete un golón en la tarde de Deportivo Era algo más el conjunto local Lo festeja Deportivo Maldonado Que a los 27 pasa a ganar 1-0 Velocidad Toques desde el fondo Y pelota para este pibe que juega muy bien Hace una excelente pared Una combinación perfecta Y una estancia para que pueda tener todas las facilidades de decidir qué camino elegir Y elige el mejor para la técnica de esa pierna izquierda maravillosa Remate fuerte A colocar abajo Pega en el caño Y entra Dawson vuela No llega Deportivo estaba jugando mejor que Peñarol Proponía mejores cosas que Peñarol Peñarol no da pie en bola Ni ataca bien Ni defiende bien Y Ramos no perdona Gana Deportivo Maldonado 1-0 Golón de este pibe Es el segundo de Ramos en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País